Y por 40 millones de pesos el número ganador de nuestros segundos de Copa del Negocio es 4, 7, 1, 3, de la serie 145. 47, 13, de la serie 145, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Vamos con nuestro seco Compra Auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes, nuestros fieles apostadores. Tenemos el número ganador de nuestro seco Compra Auto. 8, 8, 9, 9, de la serie 09. Por 45 millones de pesos, 88, 99, el serie 09 es el número ganador en este sorteo de la Lotería del Rizeralda. A continuación, nuestra escalera millonaria que tiene varias alternativas para ganar y que usted también puede consultar a través de nuestra página web, www.loteriadelriseralda.gob.com Que inicie el sorteo de las baloteras para conocer ese número ganador. Escalera millonaria. El número ganador es 3043 de la serie 126. 3043 de la serie 126, el número ganador de nuestra escalera millonaria por 45 millones de pesos. Felicitaciones a todos los ganadores que hasta el momento han acertado a través de nuestra transmisión en Telecafé y en las redes sociales. A continuación, tendrán ustedes en sus pantallas los números ganadores de nuestro presorteo que fue realizado en vivo y en directo por nuestra fanpage de la Lotería del Rizeralda. Pero a través de nuestra transmisión en Telecafé queremos compartirlos con todos ustedes. Tenemos como números ganadores de nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno. El 2153 de la serie 173, 4751 de la serie 115, 1910 de la serie 151. 93, 91 de la serie 94, 94, 14 de la serie 171, 63, 10 de la serie 23, 26, 44 de la serie 194, 02, 27 de la serie 170, 23, 67 de la serie 83, 19, 29 de la serie 59, 68, 77 de la serie 61, 42, 07 de la serie 155. Y los números ganadores de nuestro secos de lujo son 5 por 25 millones de pesos cada uno son 75, 32 de la serie 193, 67, 83 de la serie 114, 82, 35 de la serie 30, 39, 07 de la serie 14, 25, 60 de la serie 20. Números que ustedes también pueden consultar en nuestras publicaciones en las redes sociales. Síganos como arroba lotería de Rizeralda. Llega un momento muy esperado por todos ustedes. El sorteo del premio mayor de su lotería de Rizeralda por 1,400 millones de pesos hoy viernes 26 de noviembre del año 2021. En este sorteo 27-19, pero antes le preguntamos a nuestra delegada si nos autoriza. Delegada, ¿nos autoriza usted el sorteo del premio mayor? Se autoriza. Siendo autorizado, no damos más espera. Aquí inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador por esos 1,400 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo nuestras baloteras y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor. Y es 5, 1, 7, 9 de la serie 60. Repetimos, 5, 1, 7, 9 de la serie 60. 51, 79 de la serie 60, el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Rizeralda por 1,400 millones de pesos. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto el número, aprueba usted este sorteo de la lotería de Rizeralda 27-19 por hoy, viernes 26 de noviembre del año 2021. Es aprobado. Aprobado. Felicitaciones a los ganadores en esta noche de lotería de Rizeralda. Que descansen. Recuerden consultar los números ganadores en nuestras redes sociales. Y nos encontramos el próximo viernes a las 11 en punto por nuestro canal Telecafé. Que tengan todos una feliz noche.